Esto es Noticias Generaciones News, soy Ray Cruz Carrochardón, aquí analizando las noticias más importantes para ustedes en el día de hoy, pidiéndole a todos que compartan el video para que todos puedan tener la información. También les pedimos que hagan comentarios en los visuales, todos los comentarios que ustedes hacen siempre los leemos y pues algunos de ellos lo respondemos, otros no lo respondemos, pero nos reímos. O sea, tengo que admitir que nos reímos, así que todos los que nos ven en Facebook, en YouTube, por favor también compartan este video. Bueno, señoras y señores, hay una noticia que para algunos de ellos, para algunos de ustedes, pues como que sorprende lo que estamos diciendo, pero hay visuales de personas que alegan que han visto ovnis, ovnis. De hecho, varias líneas aéreas, una chilena y pilotos de Panam vieron los ovnis y los han reportado en conversaciones que tienen que sí han visto ovnis. Hay un programa militar que ya se ha sacado, incluso están viendo el reporte de CNN, donde se habla de un programa secreto militar que ha estado persiguiendo a los ovnis durante cinco años. Ahí están entrevistando al comandante David Frannan, un comandante retirado que habló en CNN específicamente sobre eso. Y hay varias grabaciones de aviones militares que han encontrado ovnis. Por otra parte, Carlos, nosotros a veces nos enteramos cuando pasa de lo que está pasando al otro lado allá en el universo. Por ejemplo, no sé si te has visto noticias que dicen, bueno, un meteorito pasó cerca de la tierra. Entonces uno dice, ¿por qué eso no lo dijeron nada antes? Bueno, me imagino para no preocupar la gente y que la gente no salga en masa. Pero sí han visto objetos voladores no identificados. Carlos, tú y yo hemos hablado de esto en otras ocasiones, de si estamos solos o no, pero ahora oficialmente se sabe de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos verdaderamente ha estado investigando los ovnis. Se nos va un poco más allá. Le han dado una información, la han compartido oficialmente con el Comité de Inteligencia del Senado, el mismo que está investigando a Rusia. Y entonces uno de los senadores, Mark Warner, de Virginia, la portavoz de Mark Warner hizo el comentario de que si esto es verdad, no es aceptable el que estos instrumentos o estos objetos pongan en peligro la vida de nuestros pilotos y de nuestros aviones. ¿Cómo es eso, Carlos? ¿Cómo que no es aceptable? No es aceptable. En otras palabras, que defensa tiene que hacer algo. Sí, que si están entrando en, bueno, o sea, en otras palabras, declararle la guerra, Carlos. Bueno, vamos a decir que a manera de Trump con Irak. ¿Mandarle una advertencia? Sí, sí, lo que pasa es que no sabemos que ellos nos gustan, ¿verdad? Claro, no, y por otra parte, Carlos, esas... Yo estoy viendo videos y han visto videos y han habido conversaciones, por ejemplo, los últimos pilotos que en Chile, que estaban sobrevolando, estos últimos pilotos, se comunicaron dos pilotos que estaban en aviones distintos, diciendo por dónde lo habían visto y dónde estaban y lo que lo que han dicho es que de momento están ahí, se ven, se van a una velocidad que nadie los ve o desaparecen y algunos aseguran que los ovnis no están fuera de la tierra, sino que están en las profundidades del mar. Bueno, lo primero, lo primero es, ¿qué es lo que quiere decir ovni? Objeto volador no identificado. Por lo menos en español, en inglés le ponen UFO, UFO. Or identify the flying object. Especialmente lo mismo. Oye, al ver todo esto, yo siempre he tenido mi duda sobre su existencia. Yo en esto soy un poquito como santo Tomás, aunque no soy santo, pero yo soy de los que tendría que verlos de cerca, para verdaderamente creerlo. Pero definitivamente... Pero Carlos, ¿tú viste, tú viste, tú crees que el hombre fue a la luna? Bueno, está contratado. Hay un video ahí, que de hecho dicen que la bandera estaba ahí como si hubiese viento allá arriba, pero hay un video ahí, pero no estábamos allí. Y pues, o sea, tenemos que creer en lo que vemos. Pues por eso yo no, yo eso no lo he visto. Te voy a mandar un video por WhatsApp hoy. Te voy a mandar un video por WhatsApp. Y lo que dice, no, 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 pero lo importante es que dicen estos pilotos, sobre todo los de Estados Unidos, los del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el comentario que ellos hicieron es que no tenían aparentemente un mecanismo de movimiento, que no tenían aparentemente un mecanismo de transporte. Y lo otro es que no había una señal infrarroja. ¿Qué sugiere decir que lo que los estaba impulsando no es de la misma naturaleza que impulsa nuestros aviones? Sí, o sea, no es... Carlos, no es un motor con combustible, no es un motor con combustible. Es como una energía, como una energía, es lo que los impulsa, pero no es una energía como la que nosotros conocemos. O sea, por eso no se veía el infrarrojo. Ahora, es posible, pues mira. Ayer o hoy leí de que Eurasion, creo que Eurasion, Eurasion, no es una de las que uno asocia al avión. Está preparando, está diseñando un avión supersónico de pasajeros muchísimo más grande y muchísimo más rápido que el Concord aquel inglés. ¿Te acuerdas que hubo un avión supersónico de pasajeros, el Concord? Sí. Así que la ciencia definitivamente está avanzando. Yo no sé, cuando tú dices esto, que están impulsados por una energía que tú y yo no conocemos. ¿La conocerán, Gemma? Dios. Dios, porque algunos evangélicos tienen teoría, de los evangélicos un poco más científicos, ¿verdad? Que son raros porque uno ve las teorías de conspiración y de los Illuminati y todo eso en YouTube. Dicen que esto se trata, Carlos, de ángeles o demonios, o sea, y que son cosas espirituales lo que se mueven allí. O sea, eso es lo que dicen ellos. Pero claro, hoy en día, y estoy viendo la noticia aquí, Carlos, todos los medios están hablando de esa noticia. Por lo menos el USA Today habla de los lugares que son más frecuentes y dicen que los lugares más frecuentes, uno de ellos es Vermont. Vermont, Mississippi tiene 50, está en el número 50, Luisiana, después Georgia, está Texas, está 47, de los lugares de más avistamiento. Y están hablando que el lugar con más avistamiento, vamos a buscar la lista, bueno, hay avistamiento en todos los estados. El 11 es Idaho, el 6 es Arizona, el 2 es Oregon, y el 1, Vermont. Vermont es el lugar donde hay más avistamientos. Carlos, ¿qué te parece esto? Esto lo habla, lo publica, Carlos, el USA Today. O sea, de hecho, Vanity Fair tiene una noticia que dice el Congreso está tomando las amenazas de los ovnis seriamente. La revelación de 22 millones a un programa de inteligencia para investigar los ovnis ha estado bastante interesante en el Congreso. Dice también CNN, ovnis son una teoría de conspiración que Trump no quiere comprar. O sea, está diciendo Washington, pero no Trump. Pero mira este, Forbes escribe Washington y ponen entre paréntesis but not Trump. O sea, Washington, pero no Trump, aclaran, están tomando en serio los avistamientos de los ovnis. Carlos, Trump no le está dando serio porque Trump parece que se, Trump parece que piensa que alguien quiere billetitos y está tratando de justificar un departamento. Bueno, yo no pudiera ver de otra manera. Estamos a 15 meses de las elecciones. ¿Y cómo lo ve? Una manera de solidificar el apoyo que el presidente tiene y con la creación de un enemigo exterior. Carlos, Carlos, tú sí que, tú sí que, que si sigues así vas a tener que escribir un libro. O sea, ¿Cómo se llama aquel que hacía las famosas novelas de esas de, de, o sea, Carlos, o sea, un enemigo externo haría que Donald Trump podría revalidar. Definitivamente. Oye. Ay, mi madre. Un enemigo externo es necesario en un país como Estados Unidos, donde todo el mundo se tira por su lado y lo único que le permite a Estados Unidos, que fuerza a Estados Unidos unirse es el enemigo externo. Y ese enemigo externo desapareció con la caída de la Unión Soviética. Claro, lo que pasa es que si, si aparecen de momento los ovnis, ese, ese no sería un enemigo externo solamente de Estados Unidos. Tendría que el mundo entero unirse contra eso, ¿no? Bueno, no. Técnicamente sí, pero ¿quién tendría que llevar la mayor parte del cuento? Sí, o digo, o a menos que vengan los ovnis y aparezcan y hablen con, con, con Kim Jong-un y le diga, mira, yo voy contigo, tú, tranquilo, tú te vas a unir con nosotros que yo voy contigo, yo pongo mi ejército. A menos que pase, o sea, uno nunca sabe porque si, si, por alguna razón esos objetos han querido que los veamos pero que no tengamos contactos con ellos. Que sepa yo, Carlos. que sepa yo. Y entonces, si, si el mundo debe, si existen así y son tan inteligentes y tienen modernas naves que no necesitan combustible, posiblemente ya hasta, hasta saben nuestros chistes. Carlos, estoy como que exagerando mucho, ¿verdad? No, lo que pasa es que lo que me, lo que me estás diciendo es, mira, que no se entienden de lo que tú y yo estamos hablando. Oh, deben de saberlo ya. Bueno, vamos a ver, seguiremos pendientes de estas otras noticias. Gracias, Carlos, por el análisis. Un placer siempre estar con ustedes. Claro que sí, ahí estaba Carlos Chardón con nosotros en vivo. Este video, por favor, coméntelo, coméntelo, compártelo, dele share, esto que estamos hablando es bastante serio.